¿Cómo quieres que te diga que tengamos ya esta guerra tonta que a nadie importa, te quiero abrazar? Desde luego hay razones para continuar este amor perfecto, nada de miedos, ya no puedo más y mirarnos en silencio ya no vale por amor No hay lugar en este mundo donde guarde tus recuerdos Necesito de tu boca, voy muriendo por tu cuerpo y te grito esta palabra que la escoto para ti Te amo, te amo Lo que siento es tan intenso, tanto que te necesito Te amo, te amo hasta morir Dulce enemiga, vuelven conmigo por favor Te amo, te amo hasta morir Todos saben, no hay secreto Somos lo que ves, uno para el otro Pasión adentro y sabemos amar No perdamos nuestra vida Vamos a intentar Como un par de locos Dueños del mundo Dueños del mundo, volvamos a andar Y mirarnos en silencio ya no vale por amor No hay lugar en silencio ya no vale por amor No hay lugar en este mundo donde guarde tus recuerdos Necesito de tu boca, voy muriendo por tu cuerpo Y te grito esta palabra que la escondo para ti Te amo, te amo, lo que siento es tan intenso, tanto que te necesito Te amo, te amo hasta morir Dulce enemiga, vuelven conmigo por favor Si es como dices que haces aquí Envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que No es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado que haces aquí Como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré cobijo, te daré calor por ti Mi pajarillo herido pintaré Me rosa la melancolía Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que Se hunde un poco cada día Barco a la deriva que No quiere ver el faro que le guía Si en plena lava bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar los hilos de la espiral? Te va metiéndote vidrio en las venas No, ya no, te voy a abandonar Sobras de aquí Mi ser batillo herido No podré Dormir mientras esté subida Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que Se hunde un poco cada día Barco a la deriva que No quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que Se hunde un poco cada día Barco a la deriva que Se hunde un poco cada día No quiere ver el faro no Barco a la deriva que Se hunde un poco cada día Barco a la deriva que Se hunde un poco cada día Normalmente Normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a ti Ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte como antes Y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre que tanto amé Que volví a ver al hombre que tanto amé Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Tesoro mío Si supieras lo que vivo Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío 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 Me provoca abrazarte como antes Tómame como nunca Si lo has hecho en tu vida Tesoro mío 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 Gracias por ver el video.